400, 400, izquierda media veloz más, 400 ACP, media veloz más, derecha izquierda media veloz más, derecha izquierda media veloz más, derecha menos doble, derecha menos doble, menos doble, lomo a derecha menos, lomo a derecha menos, lomo recto baja izquierda veloz más, recto baja izquierda veloz más, derecha full, para 80 derecha full, derecha full, para lomo recto izquierda veloz más, full, para lomo recto izquierda veloz más en el hito, veloz más, sigue izquierda más, Para derecha, menos Colombo, menos Colombo, menos Colombo, sigue derecha menos ras, sigue derecha menos ras, 50. Esto no es menos. Ah, este es menos ras, ahí 50, izquierda veloz, ojo, 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 izquierda veloz, derecha menos, menos botas de bala, menos botas de bala, izquierda veloz larga. Veloz larga, 50, derecha full, derecha full, sigue izquierda menos ras, para derecha menos ras, menos ras, para izquierda menos, menos bota, menos menos esta, menos menos bota, izquierda con salto, para derecha menos, derecha menos, 80, izquierda menos con salto a agosto, animales, menos con salto a agosto, 50, globo recto por el medio, más 50, izquierda menos ras, con salto a la entrada. ¿Qué? ¿Qué? Lobo recto, 50, izquierda menos ras, con salto a la entrada. Está ahí el lomo por un ratito, chasero. Menos ras, con salto a la entrada, 80, derecha veloz no parece, derecha veloz no parece, para lomo derecha menos ancha, para lomo derecha menos ancha, derecha menos ancha, mantener izquierda para abache, para lomo frenando, ojo derecha izquierda menos menos, lomo frenando ojo derecha izquierda menos, menos angosto, sigue izquierda menos, menos, 50, salto, sigue piso, ok, 50, salto, sigue piso, ok, 50, derecha media veloz, 50, derecha media veloz, 50, derecha media veloz, sigue izquierda arras, izquierda arras, para derecha media veloz, para derecha media veloz, 50, derecha menos menos angosto, 50, menos menos angosto, para izquierda media veloz, menos no ras, media veloz, menos no ras, 50, izquierda menos, izquierda menos, sigue derecha veloz, sigue derecha veloz, 50, derecha de izquierda menos, derecha de izquierda menos, para izquierda media veloz, talco bota, para izquierda media veloz, talco bota, sigue derecha media veloz, derecha media veloz, 50, izquierda menos con salto, izquierda menos con salto, baja derecha, izquierda en U, menos con salto, baja derecha, izquierda en U, aquí está en U, aquí está en U, aquí está en U, aquí está en U, ¿quién es Belín con Cárdenas? Sí, termocefalia al máximo, ajá, derecha en U, derecha en U, 50, derecha, derecha menos, derecha menos, para izquierda menos, ojo, menos, para izquierda menos, ojo, menos ojo, sigue derecha a ras, y contra el cerro, izquierda menos, menos, izquierda menos, menos, derecha menos, derecha menos, frenando, para derecha, izquierda, media veloz, más, no ras, derecha, izquierda, media veloz, más, no ras, salto por derecha menos, salto por derecha menos, lobo bajabado, de cemento roto por izquierda, con izquierda, derecha menos, menos, sigue izquierda menos, menos ras, menos ras, sigue derecha full, derecha full, 50, derecha menos, menos en la casa, derecha menos, lomo a derecha, veloz, ras, veloz, ras para izquierda, menos, 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 ancho, sigue izquierda menos, resbala, sigue izquierda menos, resbala, baja derecha menos, angosto, no ras, derecha menos, angosto, no ras, para derecha media veloz, media veloz, angosto, izquierda media veloz, bota, media veloz, bota, derecha media veloz, media veloz, Sigue full Cien derecha, menos larga Vas Menos larga, vas Izquierda, media veloz, más alto Media veloz, más alto Cien, lomo recto full Lomo recto full Para cien, lomo recto full Lomo recto full Para cien, lomo recto se angosta a baches Lomo recto se angosta a baches en el medio Para izquierda veloz Lomo recto se angosta a baches, izquierda veloz Doscientos Derecha, media veloz Media veloz A cien Izquierda, media veloz, angosto, huella Media veloz, angosto, huella Hay otra, izquierda, media veloz, angosto Ochenta Angosto, derecha, izquierda, menos con salto Derecha, izquierda, menos con salto Allí en el blanco Derecha, izquierda, menos Sigue, derecha, menos para derecha, media veloz Meno para derecha, media veloz Media veloz Izquierda, media veloz con salto Media veloz con salto Para derecha, media veloz más Derecha, media veloz más Ochenta Izquierda, menos, menos Meno, menos Para saltos Para saltos a derecha, media veloz, angosto, bota Media veloz, angosto, bota Tiene huella Sigue, izquierda, más Sigue, derecha, menos, menos Meno, menos Izquierda, menos Menos Sigue, bache, ocho Bache, ojo Bache, ojo Sigue, bache, izquierda Bache, izquierda Puente Sale, salto, derecha, menos, menos Sale, salto, derecha, menos, menos Derecha, izquierda, media veloz, ras Derecha, izquierda, media veloz, ras Derecha, ras Izquierda, veloz Se ve recta Veloz, se ve recta Doscientos Derecha, media veloz Media veloz ¿Todo bien? Sí Media veloz Sigue, izquierda, veloz Derecha, media veloz, más No, ras Media veloz, más No, ras Sigue, izquierda, menos Izquierda, menos Derecha, menos 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 Sube, izquierda, veloz Sube, izquierda, veloz 50 Izquierda, veloz Veloz Sigue Izquierda, menos Doble por izquierda Menos, doble por izquierda Para derecha, menos Menos Para derecha, menos Menos Sigue, izquierda Menos, menos Por derecha, no ras Menos, menos Por derecha, no ras Para izquierda, menos Menos Izquierda, media veloz Media veloz 50 Derecha, media veloz, más Media veloz, más Para izquierda, menos Menos Sigue, derecha, menos Para izquierda, igual 50 Izquierda, menos Larga Izquierda, menos Larga Ojo Menos Larga, ojo Sigue, derecha Izquierda, más Derecha, izquierda, más 50 Izquierda, derecha En un Izquierda, derecha En un Sigue, izquierda Media veloz Media veloz Derecha, media veloz Menos Media veloz, menos Ojo Izquierda, izquierda En un Izquierda, en un Sale derecha, menos Derecha, menos 50 Saltos a derecha, menos Saltos a derecha, menos Quito Izquierda, menos Larga Izquierda, menos 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 Larga Izquierda, menos Menos Para derecha, igual Izquierda, derecha Media veloz Por fuera Por fuera Media veloz Por fuera Izquierda, media veloz Menos Media veloz Menos Derecha, izquierda, menos Las Por fuera Derecha, izquierda, menos Las Por fuera Frenando A izquierda, menos Angosto Las A izquierda, menos Angosto Las Ojo 80 Derecha, menos Angosto No se ve Menos Angosto No se ve Para izquierda, menos Los Las Mantener Izquierda A derecha Puente Para derecha Media Bota Derecha Media Bota Sigue Derecha 80 Izquierda Veloz Se cierra Poco Veloz Se cierra Poco Para derecha Izquierda Veloz Sigue Izquierda Menos Izquierda Menos Para izquierda Media Veloz Larga Media Veloz Larga Púntalas Derecha Media Veloz Menos Angosto Para izquierda Larga Larga A derecha Full Izquierda Veloz Larga Se cierra Poco Larga Larga Se cierra Poco Larga Como el piso Se mueve Se me corre Los frenos Derecha Menos Menos Para izquierda Menos 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 Para derecha Media Veloz Media Veloz ¿Te parece que deberíamos parar donde Andy para que mire que le muestran las llantas? ¿Así? No sé Izquierda Derecha Derecha Yo no pararía Vos me quita amigo Izquierda Derecha Media Veloz Media Veloz Izquierda Media Veloz Doble Media Veloz Ajá Ya Izquierda Derecha En segundo Estamos saliendo Izquierda Menos Derecha Media Veloz Más Larga Media Veloz Más Larga Derecha Veloz 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 Izquierda Menos Las Larga Menos Las Larga Izquierda Derecha Media Veloz Más Izquierda Derecha Media Veloz Más Media Veloz Más Cuidado Derecha Menos Derecha Menos Izquierda Para Derecha Menos Menos Derecha Menos Menos Izquierda En U Izquierda En U Derecha Media Veloz Angosta Media Veloz Angosta 50 Derecha Derecha Menos Angosto Derecha Menos Angosto Izquierda Izquierda Menos En El Cozado Izquierda Menos A Derecha Menos Larga A Derecha Menos Larga 80 80 Izquierda Media Veloz Más Media Veloz Más Para Derecha Menos Derecha Menos Para Izquierda Menos Sigue Derecha Menos Angosto Ojo Menos Angosto Ojo Para Izquierda Más 50 Izquierda Media Veloz Media Veloz Derecha Izquierda Media Veloz Derecha Izquierda Media Veloz Derecha Menos Para Izquierda Menos Menos Para Izquierda Menos Sigue Derecha Veloz Derecha Veloz 50 Derecha Menos Sigue Izquierda Menos Larga Se cierta Menos Larga Se cierta Derecha Media Veloz Media Veloz Media Veloz Se Seguirá Izquierda Menos Derecha Igual Sube Derecha Media Veloz Derecha Derecha Media Cincuenta Derecha Izquierda Media Veloz Más Derecha Izquierda Media Veloz Más Derecha Izquierda Media Veloz 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 Izquierda Media Veloz Derecha Menos 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 Izquierda Igual Igual Derecha Igual Angosto Igual Angosto Izquierda Igual Derecha Veloz Larga Veloz Larga Si Izquierda Se cierta Se Angosta Izquierda Se cierta Se Angosta Derecha Menos Angosto Larga Izquierda Menos Menos Por Dentro Izquierda Menos Menos Por Dentro Derecha Menos Menos Sigue Derecha Izquierda Menos Derecha Izquierda Menos A derecha Menos Izquierda Derecha Media Veloz Mantener A la derecha Derecha Media Veloz La del desvío Mantener Derecha Lomo Izquierda Derecha Veloz Por Derecha Lomo Izquierda Derecha Veloz Por Derecha Sigue Lomo Por Izquierda Derecha 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 Derecha